Hola, esta es otra Bitácora de Epictopía. Con el tema de hoy, bueno, ya estamos en Navidad, la Navidad viene, la Navidad llegó, la Navidad está próxima, quizá muchos de ustedes ya vivieron la Navidad, quizá están esperando la Navidad, quién sabe qué estará pasando con la Navidad. Bueno, la Navidad es una fiesta que se celebra desde después del nacimiento de Jesús, antes no se celebraba, lo lógico, pero no es de la Navidad que quiero hablar, porque la Navidad es una fiesta que se ve en el video anterior, ya van a entender por qué yo me gusta o no me gusta la Navidad. La Navidad tiene la idea de que cada uno puede celebrarla como quiere, pero no sé por qué me extiendo acerca de la Navidad. Lo que yo quiero hablar hoy día tiene que ver con la noticia que salió hoy día en la mañana, que Alan Turing tuvo o recibió el perdón o, digamos, la realeza, creo, se disculpó frente a, no sé si a la humanidad, frente a Inglaterra por haber condenado a Alan Turing a cometer el delito de ser homosexual. No fue condenado por el delito de ser homosexual, pero fue condenado por ser homosexual. Lo que pasa es que él tenía un amante, el cual era un poco menor que él, y creo que, no sé si era estudiante o era profesor también, pero él tenía mayor grado académico, entonces se le acusó de haber influido en la homosexualidad de su pareja. Alan Turing, sabemos que es un sujeto que fue un genio, tenía la particularidad de ver patrones donde la mayoría de la gente no lo vemos, entonces él veía patrones y de esa manera pudo desarrollar y pudo romper el código de la máquina enigma que desarrollaron los alemanes para mandar el mensaje cifrado. Y bueno, a raíz de esa habilidad de Alan Turing de ver patrones, también una de las cosas más impresionantes, que voy a hablar más adelante, fue la capacidad o, bueno, su habilidad de ver los patrones, pero a su vez él tenía la, tuvo la idea, la brillante idea de tratar de explicar de forma matemática a algunos fenómenos biológicos, como por ejemplo la morfogénesis, él se fijó que la célula, la célula humana, la célula, la célula humana, los gametos al unirse, una vez que empezaba la división celular, como todas las células, que son iguales en un principio, se empiezan a diferenciar, unas se transforman en piel, otras en órganos, otras en ojo, otras en pelo, entonces él dio que habían ciertos patrones, y él quiso pasar esos patrones, hay que ver en la época en que estaba, quiso pasar esos patrones a una fórmula matemática que explicara la formación de esos patrones y todo eso llevó a los fractales más adelante, a la teoría del cabo y todo eso. Lo que me quiero detener es en el hecho de que Alan Turing, siendo una persona tan brillante como lo era, ahora yo no sé si era brillante o su habilidad para ver patrones, fue lo que le otorgó la genialidad, no lo sé, muchas veces un defecto genético puede ser una gran habilidad, cuando Alan Turing es juzgado, a él se le ofrecen dos salidas, se le ofrecen dos posibilidades, una es que se vaya a la cárcel y la otra es que reciba un tratamiento hormonal para quitar su homosexualidad, él eligió el tratamiento hormonal, este tratamiento hormonal le produjo una severa depresión, además que también él tenía antecedentes depresivos porque había muerto una pareja anterior y este tratamiento hormonal le produjo, como digo, una sintomatología depresiva que dio finalmente a cometer suicidio, él inyecta, se anula una manzana, se la come y se muere. Ahora, la pregunta que yo tengo es, Alan Turing siendo él quien es, y si él siendo homosexual y habiendo aceptado su condición sexual, su orientación sexual, ¿por qué él no elige ir a la cárcel? Porque en el fondo, si yo fuese gay y me culpan por gay, yo trato de que mi gaydad se conozca. Ser homosexual es una decisión, en el siglo pasado y también en este, ser homosexual es una decisión, es una condición que además trae consigo una opción política, porque al ser minoría, los homosexuales tienen que tratar de buscar lo que no deberían intentar, porque somos todos iguales, pero como no hay igualdad, ellos pelean por obtener igualdad, que tiene claro, es decir, no deberían pelear, pero tienen que pelearlo porque nuestra sociedad a estos días aún no logra aceptar o tolerar a la comunidad homosexual, cosa que no entiendo por qué, si son personas que tienen los mismos derechos. Lamentablemente para los homosexuales, a los homosexuales se les exige una participación política, no, con política no me refiero a estar afiliado a un partido político, sino a tratar de mantener y defender su orientación como forma también de explicarle al resto. No sé, yo soy Alan Turing, yo soy homosexual y por lo tanto tienen que respetarme así. En los años 50, 40, 50, la cosa era compleja, yo entiendo que no es lo mismo que ahora. En nuestro país hay un sujeto que es homosexual y es muy superficial y no toma esa opción política de estar luchando por los derechos homosexuales y por las libertades civiles, así como otros. Y es muy criticado, y yo pensaba, ¿por qué se le critica? Se le critica no porque sea superficial, sino porque no toma su orientación sexual como motivación política, no participa en su deidad política, que es imponer. No, es tratar de decirle al mundo qué es lo que realmente estamos, que es igualdad. Alan Turing tuvo una oportunidad quizás para hacerlo. Y yo encuentro cobarde su decisión porque en el fondo prefirió ser cambiado a ser quien es porque se hubiese ido a la cárcel. Por último, hubiese sido estado mártir, muriendo por ser, en el siglo XX, juzgado por su orientación sexual. Ya es la condición política que se le exige al homosexual. No sé por qué se exige, pero se exige. Y si no la tiene, la gente se queja. Pero Alan Turing, entonces, en vez de optar por su posición política peleando por los derechos civiles y libertad, los derechos de reproducción y sexuales, prefirió ser cambiado, prefirió que lo cambiasen, prefirió recibir hormonas femeninas para poder ser libre. ¿Hasta qué punto la negación de tu yo, de tu self, lleva a una vida plena? Por eso murió Alan Turing, por eso murió, por eso se mató, porque no pudo ser, no pudo mantener hasta el final de sus días el ser quien es. Y eso es lamentable. Las disculpas que vengan ahora, bueno, son como las disculpas de la Iglesia Católica. Las disculpas se piden porque se hace algo malo. Es como la Iglesia Católica que pide disculpas, son como disculpas políticas, responsabilidades políticas que en el fondo no sé qué validez tienen. Porque todo el mundo sabe que Alan Turing fue homosexual y todo el mundo sabe que hubo un error en condenarlo por su orientación. Al margen de eso, también está el hecho de que él no pudo. Y qué triste tiene que ser para una persona tener que negar su forma de ser, su ser, su yo, su self, por la libertad. Siendo que la libertad debe ser para todos, sin distinción de ningún tipo. Más aún, con el aporte que hizo Turing y el grupo, que estuvo muy escondido, sí, que fue capaz de desarrollar y desescriptar el código de la máquina Enigma, que ya es bastante complejo. Esa máquina es una maravilla. Finalmente, porque me extendí nuevamente, es una hipótesis acá decir que lamentable la vida de Alan Turing, lamentable la decisión y lamentable que él haya tenido que negarse para poder ser libre. Negarse para poder ser libre. Ojalá que eso no pase, nunca más. Esta ha sido una bitácora de pictopía. Y que tengas feliz Navidad. Bien. Bitácora de pictopía.